¿Cómo quitar las manchas de sudor en la ropa? Hoy en día, existen algunos métodos que pueden ayudar a remover las manchas de sudor en la ropa sin tener que usar detergentes agresivos. En esta oportunidad, te compartimos algunas opciones. Pero antes, suscríbete al canal y luego pulsa la campanita de notificación. Así será el primero en ver nuestros próximos videos. Y si ya estás suscrito, déjamelo saber en los comentarios. Número 6. Limón y bicarbonato de sodio. Una pasta de limón con bicarbonato parece útil en caso de mancha de sudor. Ingredientes. Número 1. Una taza de zumo de limón. 2. Una cucharada de bicarbonato de sodio. 3. Jabón neutro para lavar. Preparación. Número 1. En primer lugar, frota zumo de limón sobre la mancha de sudor. Número 2. Luego, esparce la cuchara de bicarbonato y frota con un cepillo. Número 3. Deja actuar el producto durante 30 minutos. Número 4. Lava como acostumbra con jabón neutro para eliminar residuos del producto. Número 5. Sal común. La sal es un ingrediente interesante para la tarea de limpieza. Por su composición y textura, puede ayudarle a desprender la suciedad que se forma en las prendas a raíz del sudor. Ingredientes. Número 1. Una cucharada de sal. Número 2. Elemento de lavado. Preparación. Número 1. Primero, humedece la tela para que absorba mejor. Número 2. Luego, pon la sal sobre todas las manchas. Número 3. Deja actuar 12 horas en remojo. Número 4. Pasado este tiempo, frota la prenda para que la sal húmeda penetre mejor. Número 5. Lava y enjagua bien. Número 4. Con una aspirina. Se cree que el ácido salicílico que contiene la aspirina puede servir como agente blanqueador. Aunque no hay prueba de ello, vale la pena intentarlo en casa. Ingredientes. 1. Una aspirina. 2. Un vaso de agua. Preparación. Número 1. Para empezar, disuelve una aspirina en un vaso pequeño con agua. 2. Seguidamente impregna la mezcla sobre la mancha. 3. Luego, frota con un cepillo de diente por varios minutos. 4. Deja reposar durante 10 minutos. 5. Lava la prenda y retira la mezcla. Número 3. Agua oxigenada. El agua oxigenada se emplea como detergente blanqueador. Debido a esto, puede ser una opción cuando la mancha de sudor hace lucir la amarillenta la ropa blanca. Ingredientes. 1. Media taza de agua oxigenada. 2. Productos habituales para el lavado. Preparación. Preparación. Número 1. Coloca agua oxigenada sobre la mancha y frota con un cepillo suave. 2. Deja actuar 15 minutos. 3. Lávala como de costumbre con agua y jabón. 4. Pon a secar al sol. Número 2. Bicarbonato de sodio y agua oxigenada. El uso de bicarbonato de sodio en el hogar es seguro. En concreto, su aplicación a la hora de lavar resulta útil para repeler la suciedad de la fibra, así como los residuos de sudor. Para una fórmula más efectiva, proponemos usarlo en conjunto con agua oxigenada. 1. 20 gramos de bicarbonato de sodio. 2. 100 mililitros de agua oxigenada. Preparación. 1. En una taza, coloca dos cucharadas de bicarbonato. 2. A continuación, agrega medio vaso de agua oxigenada. 3. Mezcla bien la pasta hasta hacer una mezcla homogénea. 4. Vierte la mezcla sobre la mancha y frota con cuidado con un cepillo de diente. 5. Deja reposar durante 10 minutos para que la mezcla altúe sobre la mancha. 6. Lava la prenda con agua y jabón regular. Número 1. Vinagre. Uno de los productos de limpieza que contribuyen a retirar las manchas de sudor de la ropa es el vinagre. Incluso, ayuda a neutralizar malos olores. Ingredientes. 1. Media taza de vinagre. 2. Dos tazas de agua caliente. Preparación. 1. En primer lugar, toca la prenda y colócala en un recipiente plástico. 2. A continuación, vierte el vinagre sobre la prenda, sobre todo en la zona de la mancha de sudor. 3. Deja reposar durante 15 minutos. 4. Pasado este tiempo, cubre la prenda con agua caliente y déjala actuar por una hora. 5. Para determinar, introdúcela en el ciclo de lavado común y ponla a secar al sol. 5. Para determinar, introdúcela en el ciclo de lavado común y ponla a secar al sol. 5. Para determinar, introdúcela en el ciclo de lavado común y ponla a secar al sol. 5. Para determinar, introdúcela en el ciclo de lavado común y ponla a secar al sol. 5. Para determinar, introdúcela en el ciclo de lavado común y ponla a secar al sol. 5. Para determinar, introdúcela en el ciclo de lavado común y ponla a secar al sol. 5. Para determinar, introdúcela en el ciclo de lavado común y ponla a secar al sol. Gracias por ver el video.